Música Todo comenzó con la visita de Milton Cox, destacado académico norteamericano, profesor emérito de la Universidad de Miami en Ohio. Cox trabajó con docentes de Uninorte sobre el concepto de comunidad de aprendizaje y sus retos. Pero, ¿qué es una CAD? Son grupos de trabajo de máximo 15 profesores que se reúnen durante un año para trabajar un tema en común que propenda por el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Desde mediados de 2013 se han constituido 8 comunidades de aprendizaje docente en Uninorte, todas con naturaleza y objetivos diversos. A la fecha y con el apoyo del SEDU, contamos con 93 docentes participando. Lo más importante de ser parte de una CAD es que tienes la oportunidad de conocer a otros docentes de otras áreas. Es decir, no estás trabajando con los docentes de tu misma disciplina, sino que tienes la oportunidad de interactuar con docentes y aprender de la práctica pedagógica que cada uno de ellos hace en su aula de clases. Los profesores asocian su participación en una CAD con cambios en la forma de sentir y pensar su rol como docentes. Realmente las CAD son una estrategia valiosa para dar respuesta a los principales retos que enfrenta la educación superior contemporánea. Gracias por hacer parte de este reto.